Vamos a dar información detallada sobre la evolución de la actual tormenta tropical Breck y sobre su impacto en nuestro territorio. Usted recuerde que está en sintonía con Perspectiva, también se puede comunicar a través del 425288 y hacernos las sugerencias y preguntas correspondientes a los invitados que vamos a tener en la tarde de hoy. Hacemos una pausa y de inmediato iniciamos nuestro diálogo. Inicia la temporada ciclónica, iniciamos con lluvia, ahora la formación de varios eventos meteorológicos para que puedan afectar el área del Caribe. La tormenta tropical Breck amenaza con golpear y entrar al mar Caribe, donde se encuentra ubicada, por supuesto, nuestro país. Mi primera invitada, Elaine Báez, meteoróloga del Departamento Provincial de Pronósticos, a quien doy las buenas tardes y la bienvenida, quien ha llegado hasta estudio para darnos información detallada sobre evolución y trayectoria de esta tormenta tropical. Elaine Báez, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Jorgito, y a los estimados televidentes. ¿Cuál es la situación que tiene hoy la tormenta tropical? ¿En qué posición geográfica se ubica? Y, Elaine, nos gustaría conocer, hay algunas personas que ya se han comunicado con nuestro telecentro preocupados precisamente si afectará o no afectará a nuestro país. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son los pronósticos que tiene el Departamento Provincial? Bueno, la tormenta tropical Breck, me pueden facilitar la imagen de satélite, se encuentra sobre aguas del Atlántico a 800 kilómetros del arco de las Antillas Menores, que continúa siendo una tormenta tropical que en las últimas horas ha ganado algo en intensidad, ya posee vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y continúa su desplazamiento hacia el oeste a razón de 26 kilómetros por hora. En esta zona donde se encuentra todavía la tormenta tropical puede ganar ligeramente en intensidad, es decir, se puede fortalecer aún. ¿Existen condiciones en el Atlántico, Elaine, para que pueda ganar más en organización e intensidad? Sí, sí, están las temperaturas, como se ha dicho en otros espacios, las temperaturas están elevadas, las temperaturas del mar elevadas por encima de lo normal, pero el ambiente en la atmósfera, los vientos superiores, no están siendo lo totalmente favorables para la estructura del sistema. Por tanto, la tormenta tropical, que anteriormente ya se había previsto que cuando llegara al Arco de las Antillas podía ser ya un huracán, aún es una tormenta tropical. Pero, como te reitero, en este trayecto de donde se encuentra a llegar al Arco de las Antillas todavía puede ganar en su fortalecimiento. En el Arco de las Antillas, una vez que entre, ya estaría en el área del Caribe. Ya estaría en el área del Caribe y además ya transitaría por tierra, que sería otro factor que no sería favorable para su fortalecimiento. Ahora, ¿cuál es la situación actual que tiene el Mar Caribe? El Mar Caribe también, igual, tiene las temperaturas cálidas, no tan cálidas como donde se encuentra, en esta zona donde se encuentra hoy, pero ya estamos hablando de las próximas 24 a 48 horas, que sería final del jueves, que ya transitaría por el Arco de las Antillas. Las temperaturas en el Mar Caribe también están elevadas, pero no tan elevadas. Pero, ¿aquí qué sucede? Se espera que las condiciones, el ambiente, en la atmósfera, sea aún más desfavorable. Por otras situaciones, hay la presencia de una vaguada que va a fortalecer, es decir, acelerar la velocidad de los vientos en la altura, por lo que esto no es favorable para el desarrollo del sistema. Y todos los modelos están indicando, ¿ves? Todos los modelos, la mayor parte de los modelos que se muestran en el cono de trayectoria, de trayectoria más probable, indican que se degenerará. Es decir, continuará debilitándose al llegar al Mar Caribe, se debilitará. Además, ya, como te decía, te reitero, al pasar por tierra también es otro factor, que ya todo eso se va combinando, y se degenerará en un sistema de bajas presiones, una onda tropical. ¿Puede afectar con lluvias en nuestra región oriental? Bueno, se prevé que para el domingo las lluvias pueden ser, ya cuando sería, estaría pasando al sur de nuestro territorio, como puedes ver en el cono de trayectoria, que se encuentra en la parte más amplia, que es donde mayor incertidumbre existe, aún porque todavía estamos hablando de 72 horas, todavía no hay, es un tiempo todavía para saber con certeza la intensidad y la trayectoria a seguir por este sistema. Todo es un pronóstico que se prevé que al pasar, que siga la mayor cantidad de probabilidad, es que pase al sur de nuestro territorio, como un centro de bajas presiones o una onda tropical. Ya el domingo, sobre la provincia, se pronostican, que las lluvias pueden, tendrán un incremento, se pronostican numerosas lluvias. ¿Qué sucede? Que hay que significar que, como se encuentra la provincia, ya ha pasado el evento lluvioso de inicios de mes, que la afectación que tuvimos, los envases de la provincia se encuentran a un 96%, y tenemos unos acumulados totales de lluvias de 41, de 41, de 400, un milímetro total. Es decir, que se está comportando a 239% con respecto a la media histórica. Esto es de significar todos los cielos saturados, que cualquier lluvia es importante. Es decir, que hay que estar prestando una especial vigilancia a este fenómeno meteorológico que puede estar provocando lluvias para el fin de semana, el domingo específicamente, en la región de nuestra provincia. ¿Sería en la región sur-centro o sería todo el territorio? Se prevé numerosas para la provincia. Para la provincia. Muchísimas gracias, Elaine. ¿Alguna otra información que tengas que brindar? Bueno, reiterar que el Instituto de Meteorología continuará, se mantiene, con estrecha vigilancia sobre este sistema, y emitiendo información actualizada sobre el mismo. Bien, muchísimas gracias, Elaine Bay, por acercarnos a lo que estará sucediendo desde el punto de vista de evolución de lo que es ahora mismo la tormenta tropical Brad, que todavía no ha entrado al arco de las Antillas. No obstante, hay que mantenerse informado a los avisos de ciclón tropical que ofrece nuestra defensa civil y también a las partes del Instituto de Meteorología de nuestro país.